El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, mencionó que se va a plantear dos leyes para los niños y las niñas en presencia de las autoridades del gobierno. También Freddy Mamani mencionó que se tiene que respetar cualquier sea los resultados, porque es la voluntad del pueblo, de acuerdo a lo que ha sucedido en las últimas votaciones subnacionales en este segundo o segunda vuelta. Hoy, la verdad, las cosas están esperando, hay que esperar todavía, falta algunos resultados, para ver realmente qué es lo que ocurrió con estas elecciones complementarias. Muy buenos días, queridos videovidentes. En este instante nos encontramos acá con el diputado, con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que obviamente desde muy tempranito tuvo agenda, tuvo reuniones, estuvieron con el sector minero, con la Federación FECOMAN, quienes han estado presentes en esa jornada. Hermano, adelante, por favor, estamos en transmisión a través de COTV en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial mediante su programa y su canal, pues a todo pueblo boliviano. Saludarles, bueno, hoy día, primer día de la semana, como siempre, programando algunas actividades que teníamos pendiente para el encuentro con las diferentes organizaciones sociales. Y esta vez hemos estado con nuestros hermanos cooperativistas de Bolivia, en ese sentido nos hemos reunido con ellos, con muchas preocupaciones, por supuesto, y en función a eso hemos quedado con algunas tareas inmediatas que vamos a cumplir, por un lado ellos, por otro lado nosotros, y también su representante de los diputados, que vienen desde los cooperativistas, juntamente con él se harán las tareas importantes. Hemos programado para las seis de la mañana y ellos han estado puntualmente y eso quiero ponderar a los hermanos y en función a eso podemos avanzar con nuestra agenda. Y por otro lado, el día de hoy, inmediatamente vamos a iniciar también ya con otra agenda programada que es precisamente la sesión de nuestros niños, niñas, que se van a convertir por hoy día como diputadas y diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero indicar al pueblo boliviano de que se ha convocado a niñas y niños de los diferentes departamentos y el día de hoy van a estar en el hemiciclo sesionando. Se ha conformado una directiva, la directiva hará la sesión que corresponde, corresponde, pero esto siempre recordando el día del niño de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos decirles a nuestros niños, es importante descalcar, que ellos van a ser los que nos van a sustituir como autoridades, nos van a sustituir a esta generación que ya vamos pasando. Por eso es importante la labor que podamos hacer con nuestros estudiantes ahora, con nuestros niños para seguir adelante. Estos niños que necesitan una transmisión de experiencia de los padres, en algún momento decían los padres, estos niños de ahora son unos mal creados, mentira. Lo que sí no estamos cumpliendo nuestra labor como padres de poder transmitir los valores humanos, los valores positivos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Depende de esto, de cómo van a ser a la larga. Por eso es importante no hacer como especie de culpabilidad a los niños, sino más bien una megaculpa, una autoculpa como padres. ¿Qué estamos haciendo en la formación de nuestros hijos? Por eso es importante este tema de reflexión, el día de hoy, no solamente el día de hoy, sino también en los días que vienen. Es importante porque estamos viendo los maltratos a los niños y eso tiene que servirnos de gran reflexión. Los niños en ningún momento nos han pedido venir a este mundo, sino nosotros como padres somos responsables y tenemos la obligación de poder garantizar el derecho a la educación, el derecho de la protección en especial, el derecho a un amor, a un cariño que tienen nuestros hijos. Los proyectos de ley, el presidente, podría solicitar cuáles van a ser estos proyectos de ley. Este es el día especial, como usted tiene, el 12 de abril, se recuerda el día conmemorativo para los niños y niñas. Explíquenos, por favor, de qué departamentos participan también los niños en esta sesión de honor especial. Bueno, primero van a llegar de siete departamentos. Tenemos dificultades de poder hacer llegar nuestros niños del departamento de Pando y Beni. Pero bueno, los otros departamentos absolutamente están llegando ya y es más, ya están ingresando al hemiciclo. Van a tratar específicamente de acuerdo a la necesidad de la que ya ellos tenían una sesión previa y nació la necesidad urgente donde ellos estaban muy preocupados y van a considerar un proyecto de ley que va a ser la 001 para los niños, 020-021, de fortalecimiento al derecho a la educación de las niñas y los niños bolivianos. Eso va a ser uno de los proyectos de ley que van a tratar. Y otro va a ser la consideración del proyecto de declaración camaral que condena la violencia en contra de las niñas y niños, adolescentes, así como la pasividad, negligencia y demora con las que las autoridades competentes atienden estos casos. Entonces, esto es una gran preocupación de los niños. En la sesión preparatoria nació como una necesidad. Entonces, sobre estos dos proyectos de ley y una declaración camaral, van a sesionar el día de hoy en esta mañana. ¿Qué autoridades van a ser presente el presidente en esta sesión de ley y van a promulgar? Bueno, como corresponde, se va a hacer una juramentación de todos los legisladores de los diferentes departamentos que van a llegar y luego se va a hacer una juramentación de la directiva de los diputados, de las que se van a convertir hoy como diputados y una vez que se hace la juramentación de la directiva, inmediatamente ellos asumen para poder llevar a cabo esta sesión. Nosotros solamente vamos a estar en la parte inaugural y en la parte final, como autoridades, va a estar el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Brigada Parlamentaria del Departamento de la Paz y esperamos tal vez contar con alguna otra autoridad más, pero luego estaremos ya en la Plaza Murillo invitando a nuestra autoridad importante del Estado. Esperamos contar con su presencia de acuerdo a su agenda también. Esperamos. No está definido todavía, pero estamos haciendo la gestión para que por lo menos un momento nos pueda acompañar en la Plaza Murillo, donde van a estar los legisladores, los pequeños legisladores que se van a convertir hoy y van a estar en la Plaza Murillo. Muy bien, hermano presidente. ¿Qué es la fecha importante, el 12 de abril, no simplemente en Bolivia, sino también hay niños bolivianos que están radicando en países, Argentina, Brasil y en otros países que obviamente están alejadísimos de Bolivia? Por supuesto que sí, quiero darles este mensaje de cariño, de amor, de fortaleza para nuestros niños y niñas. No solamente en Bolivia, sino también en el exterior, como indicabas, están en Argentina, están en Brasil, están en España, están en otros países nuestros niños. No nos olvidemos de la raíz que tenemos. Somos bolivianos ante todo y pertenecemos a una nación. Y eso es importante llevarlo absolutamente a todo espacio y por eso quiero decirlo a los padres de familia. Nunca olvidemos nuestra raíz. Eso es importante inculcar a nuestros hijos, a estos niños que a la larga van a ser autoridades que nos van a sustituir a nosotros. Por eso la importancia del trabajo, de la reflexión que se tiene que hacer permanentemente, inclusive la transmisión de experiencia de una generación a otra generación, esto de inculcar los valores que es importantísimo. Entonces, un saludo a nivel mundial, a nivel nacional primero y luego a nivel de otros países donde están nuestros niños, niñas que son bolivianas y bolivianos. Muy bien, presidente Freddy, cambiando el tema, ayer se ha elevado una jornada electoral, una segunda vuelta, donde han disputado, ahí estaba Florez Ayala, también el movimiento socialismo. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la expectativa con los conjuntos finales? Bueno, primero felicitar y agradecer por la presencia de nuestras hermanas y hermanos paseños, tarijeños, yuquizaqueños y pandinos, en los cuatro departamentos que realmente se ha hecho este balotaje. Y la presencia significa la profundización de la democracia. Eso es importante. Bolivia nos caracterizamos altamente ser democráticos. Pero bueno, a pesar de que existió algún ausentismo, no conocemos las razones, pero bueno, ahí está y estamos esperando ahora los resultados finales. Y seguramente los órganos electorales departamentales ya nos darán el veredicto final, la voluntad del pueblo, que se transforma en el recuento del voto a voto, y la sumatoria de esos votos a votos, tenemos el resultado, y esa es la voluntad del pueblo. Así que esperamos tener cuanto antes ya los resultados para tener nuestras autoridades legítimamente elegidas, y luego tendremos ya legalmente instituidas a nuestras autoridades, para que de inmediato se pueda iniciar con el trabajo que corresponde por los diferentes departamentos y los municipios que están ya en este momento esperando también ya su juramentación correspondiente. Muy bien, hermano Freddy, también en el país vecino, Perú, también se dio la segunda vuelta. En este caso, el apostolado como presidente es Pedro Castillo. ¿Cuál ha sido el mensaje? También es de la área de usted. Un mensaje para los hermanos peruanos y obviamente para el partido. Bueno, desde Bolivia, desde este estado plurinacional de Bolivia, un saludo cordial y revolucionario para nuestro hermano, colega, maestro, un gran líder que nació desde las entrañas, desde ese último rincón del país. Trabajando como maestro rural, ha empezado a sentar la soberanía de su país, sentar la soberanía educativa en su país, y ha estado permanentemente en contacto con las diferentes organizaciones sociales. Eso es importante indicar y por eso desde Bolivia queremos felicitarlo, porque ha sido una de las fuerzas importantísimas. En poco tiempo, nosotros hemos estado en varias oportunidades en Perú, hemos estado en Lima, hemos estado en Huanco, hemos estado en Juliaca, hemos estado en Puno, justamente para poder coadyuvar en esta campaña que ha emprendido nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Ahora, seguramente, de acuerdo a sus normativas de su país, se va a ir a una segunda vuelta. Vamos a seguir contribuyendo, vamos a apoyar desde Bolivia, porque en Perú necesita construir su nueva constitución política del Estado, necesita recuperar sus recursos naturales. Al igual que Bolivia, Perú es un país muy rico, tiene muchas reservas naturales, pero sin embargo está siendo explotado por un modelo neoliberal capitalista y está en manos de empresarios privados. Y eso se va a revertir con el hermano Pedro Castillo. Por eso, nuestro saludo desde Bolivia, desde la Cámara de Diputados, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, mi hermano, a seguir adelante en esta segunda vuelta que es un gran desafío para el pueblo peruano, para nuestra hermana República de Perú. No pueden equivocarse ellos. Tiene que seguir con esa convicción que ya han trazado el camino y seguramente ya en esta segunda vuelta tendremos los resultados importantísimos con nuestro hermano Pedro. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias. Vamos a acompañar en sesión de honor de niñas y niños, en la cual también usted va a hacer su presencia. Por supuesto que sí, y valga la oportunidad de invitarlos. Vamos a ver a nuestros legisladores, nuestros futuros legisladores. Pero hoy se hacen legisladores nuestros pequeños, nuestros niños, niñas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias, queridos televidentes. Como ustedes han escuchado, tenemos al presidente de la Cámara de Diputados desde muy tempranito con agendas importantes, agenda legislativa de esta semana, que obviamente ha tenido y lo va a tener en esta jornada. También mandando saludos, felicitaciones al presidente quien está postulando para la presidencia del país vecino Perú. Importantes detalles. También se esperan los resultados de lo que acontezca en Departamento de la Paz, y no simplemente los cuatro departamentos acá en lo que es País Bolivia. Saludos cordiales a los que nos están viendo en el interior del país. Tenemos en Argentina, Brasil, que también mandan saludos. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales.